Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto ver ir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, contra mi aire inotinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Yo soy tu sanguera, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años ciegos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo ¡Suscríbete al canal!